Veamos el segundo ejercicio relacionado con las formas de hallar la ecuación de una recta. Dice lo siguiente, hallar la ecuación general de la recta que tiene abscisa al origen menos 5 y ordenada al origen menos 8. Bien, para encontrar la solución a este ejercicio usamos el modelo x sobre a más y sobre b igual a 1. Bueno, recordemos que esta expresión corresponde a la forma canónica o segmentaria de una recta. De acuerdo con la información que nos da el ejercicio, tenemos que el valor de a es menos 5 y el valor de b es menos 8. A representa la abscisa al origen, o sea, el corte o intercepto de la recta con el eje x. Y b representa la ordenada al origen, que es lo mismo que decir el corte o intercepto de la recta con el eje y. Lo que hacemos a continuación es sustituir estos valores en este modelo. Tendremos entonces x sobre menos 5 más y sobre menos 8 y esto igual a 1. Como el ejercicio nos pide hallar la ecuación general de la recta, entonces vamos a efectuar esta suma de fracciones heterogéneas, fracciones de distinto denominador. Trazamos entonces una línea y en la parte de arriba tendremos x por menos 8, vamos a escribir esa operación. Protegemos menos 8 con paréntesis, más menos 5 por y, también protegemos el menos 5 con paréntesis y esto por y. Y acá en la parte de abajo la multiplicación de los dos denominadores, o sea, menos 5 por menos 8. Y vamos a proteger cada uno de ellos con sus respectivos paréntesis. Aquí hemos utilizado la técnica conocida como la carita feliz. Vamos a recordarla, x por menos 8 es este producto que tenemos aquí, menos 5 por y, el otro producto del numerador. Y en el denominador, menos 5 por menos 8. Se llama carita feliz por esa figura que forman las líneas amarillas. Y todo esto nos queda igualado a 1. Ahora vamos a resolver estas operaciones. Tenemos en el numerador x por menos 8, que es menos 8x. Luego tenemos más menos 5 por y, que es menos 5y. Entonces escribimos directamente ese término y en el denominador tenemos menos 5 por menos 8, que es 40 positivo. Y todo eso nos queda igualado a 1. Llega el momento de deshacer esta fracción. Para ello pasamos este número que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Tendremos entonces, menos 8x, menos 5y, igual a 40 que multiplica con 1. Eso nos da como resultado 40. Como la forma general o implícita de la ecuación de una recta nos exige tener aquí el número 0, entonces debemos pasar este 40 al lado izquierdo. Nos quedará entonces, menos 8x, menos 5y, menos 40 y de esta manera la expresión nos queda igualada a 0. Pero todavía nos queda algo por ajustar en esta ecuación. Si recordamos el video teórico de las formas de expresar la ecuación de una recta, vimos que en la forma general o implícita, el coeficiente de la x se acostumbra que sea un número positivo, y en este caso observamos un número negativo. Recordemos que eso se corrige de una manera muy sencilla. Simplemente multiplicamos ambos lados de la igualdad por menos 1. Esto lo que ocasiona en el lado izquierdo es el cambio de los signos. Tendremos entonces, 8x más 5y más 40, y en el lado derecho seguimos teniendo 0, porque 0 por menos 1 es 0. Bien, de esta manera terminamos el ejercicio. Hemos encontrado la forma general o implícita de la recta, que tiene abscisa al origen menos 5 y ordenada al origen menos 8. Como podemos observar, la ecuación nos ha quedado de acuerdo con este modelo, ax más by más c igual a 0.